los integrantes del grupo de gimnasia vida nueva de piñas visitaron este lunes al alcalde jose cueva gonzález para expresarle su agradecimiento a nombre de todos los adultos mayores por la ayuda que ha venido entregando durante toda la administración para el desarrollo de cursos y giras culturales esto que fue bien recibido por el primer personero municipal el licenciado enrique romero galarza en representación de la organización de adultos mayores en su intervención manifestó entre otras cosas que se sentían gratos porque el actual alcalde les ha dado la importancia y elevado la autoestima por sacarlos a los adultos mayores del anonimato y constituirlos en personas útiles y activas para la sociedad los adultos mayores del grupo de gimnasia vida nueva recién regresaron de una gira realizada por zamora y llanzaza gracias a la ayuda del gobierno municipal que en años anteriores también les financió el transporte de ida y vuelta para que cumplan dichos recorridos por distintos lugares del país como parte de las actividades recreacionales y de ayuda en mantenimiento físico e intelectual el gobierno municipal también ayuda permanentemente auspiciando el pago de instructores para los cursos de educación física dirigidos exclusivamente en los propósitos de estimular a quienes siendo parte de la edad de oro en su mayoría han contribuido de de una u otra manera al desarrollo de piñas cantón que en estos momentos está registrado en el proceso inclaudicable de los cambios y las transformaciones el alcalde luego de escuchar la intervención de la presidenta y de otros miembros de la delegación de adultos mayores expresó que la conducta municipal era la consecuencia de la formación ideológica humanista y del reconocimiento al ser humano incluyendo los niños los adolescentes los discapacitados los adultos mayores y a todos en el ejercicio de una administración municipal popular y transparente adelante bueno 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 Gracias por ver el video.